...quienes ejercerán el cargo de fiscales, los doctores Cristian Yesari y Bettina Húngaro. Ellos tendrán sede en el edificio de Estomba 27. En tanto, Milena Menichelli y Agustín Pablo Solnie son los defensores que juraron ante la doctora Graciela Cortázar y tendrán asiento en las eras 57. Con la llegada del nuevo foro, los dos tribunales de menores que hoy funcionan en Bahía Blanca se transformarán en juzgados de responsabilidad penal juvenil y habrá también uno de garantías del joven. Así, los jueces Alicia Ramallo y Guillermo García Pereira serán responsables de los juzgados de responsabilidad juvenil. Claudia Noemí Olivera tendrá su cargo el de garantías del joven. El nuevo sistema prevé también la presencia de fiscales y defensores, funciones que van a ser ocupadas por quienes hoy juraron en el quinto piso del Palacio de los Tribunales. La idea es que el nuevo foro de responsabilidad penal juvenil comience a funcionar desde fin de mes aún cuando hay cuestiones todavía para resolver, como por ejemplo el aspecto edilicio, el modo en que serán llevados los menores de 16 años en adelante y dónde serán alojados hasta tanto se resuelva la situación de cada uno de ellos. En principio se iba a alquilar un edificio de Güemes y Moreno, pero posteriormente se decidió unificar los juzgados donde funcionan actualmente los juzgados con el fuero tradicional, en la calle Corrientes, casi Alsina. Mientras tanto, los defensores se desempeñarán en Estomba 27, perdón, los fiscales, y los defensores en la Sera 57, que es la sede de la Defensoría Oficial. Estas son imágenes del acto de jura de hoy. En este caso lo hacen los defensores oficiales del fuero juvenil penal que se pondrán en marcha la próxima semana.